Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos, estamos en la señal de Cancún Channel, los que se quedan acercados a la entrevista, muchísimas gracias. Estamos con el subdirector de educación en la zona norte, Carlos Manuel Corochtica. ¿Qué tal, cómo están? Hola, ¿qué tal, qué tal, cómo están? Cancún Channel, me da gusto saludarlos. Aquí estamos en esta primera, en esta jornada de limpieza que se está haciendo de manera simultánea en los otros municipios del Estado y que trae como objetivo el que recuperemos nuestros espacios educativos y los dejemos en las condiciones necesarias, buenas, para que cuando estén ya dadas las condiciones, ya por instrucciones de la federación, y sea en regreso presencial, nuestras niñas y adolescentes puedan hacerlo con los ejes de seguridad del entorno educativo que se precisa, con limpieza, sin cacharro, sin nada que los pueda poner en riesgo físicamente y obviamente con todo el proceso de protocolo sanitario que les permita en su momento obtener los insumos, deje de lavado de manos, chequeo de temperatura y que se pueda desarrollar ya el esquema presencial cuando aquí se den la condición. Pero ya llevamos un año y medio fuera de clases, ¿cómo va a regresar? ¿Cuántos alumnos por cada salón? ¿Cómo van a hacer esas medidas tan estrictas para que los chicos ya entren en la clase? Se habla que el 30 de agosto, pero por lo que veo todavía hay incertidumbre del regreso. Sí, todavía, todavía. El 30 de agosto inicia el ciclo escolar 2021-2020. Inicia y puede iniciar a distancia, como lo hemos venido haciendo, si no se da la instrucción a nivel federal de que ya se den clases presenciales. De darse tendrá que ser de manera gradual, paulatina, de forma escalonada, mixta. Tenemos elaborado nosotros en el Estado un plan estatal de regreso seguro, que cada escuela ya tiene y que implica tener un comité de salud de padres, de familia y un comité de participación social, que sí ya lo venían teniendo, para que de manera conjunta con la dirección de la escuela, el personal docente administrativo, diseñen con base en ese plan estatal de regreso seguro las medidas y las condiciones que se precisan. Que tendrán que ser niños de preescolar, de primeros grados, de primaria, de primero a tercero, nueve. No más. De cuarto, quinto y sexto, de primaria, de primero, segundo y tercero, de secundaria, diez. Por salón. Por salón. Día. Y ya de media superior y superior, pueden ser catorce, pueden ser quince. No más. No habrá más del 30% de la matrícula que haya en cada escuela. Los primeros, yo tengo 30 alumnos, soy maestro de tercer grado, el día lunes vienen diez, el día martes vienen otros diez, el miércoles otros diez, y el jueves regresa. ¿Usted que se va a repetir el mismo plan educativo durante esos tres días? Sí, sí, sí. Porque además vamos a dar el acompañamiento en casa. O sea, no se deja el acompañamiento. O sea, yo te nutro, pero no vas a cubrir todos los días de la semana. Entonces, el proceso de contenido programático para los aprendizajes esperados no se va a cumplir. ¿Cómo lo tengo que llenar? O sea, seguirás conectándote en casa para reportar esos días de la semana. Por eso hablamos de que es mixto, que es híbrido, y así va a ser en todo el sistema educativo nacional, inclusive a nivel mundial. Pero este es el objetivo y en eso estamos trabajando. ¿Cuántas escuelas hay abandonadas? ¿Cuántas van a limpiar? ¿Cuántas entran ya limpias? ¿Cómo está ese proceso de limpieza? Mira, el proceso de limpieza ya amende que cada escuela también lo va a hacer. Tenemos hoy la participación del ayuntamiento, tenemos la participación de la sociedad civil organizada, tenemos la participación de nuestras brigadas, de la Secretaría de Educación, y obviamente estamos hablando de que en el Estado tenemos que limpiar más de 1.500 planteles de las 2.700 escuelas que tenemos. Un plantel tiene dos escuelas regularmente por los dos turnos. En Benito Juárez tenemos 2.76, estamos trabajando para 3.70 ahorita, 40 más que están trabajando los horteleros con quienes firmamos convenio porque son refugios crónicos. Y tenemos 150 escuelas de las 305 que han sido robadas y vandalizadas, las 305 que hay en el Estado, el 50% está en Benito Juárez. Estas necesitan mantenimiento más. Por relación a las vandalizadas, hace unos días se dice que ya habían hecho un levantamiento de daños que ha oscilado hasta los 20 millones. Y que después de la jornada electoral dijeron que hubo más escuelas dañadas. Sí, porque había nada más, se habían manejado 182 escuelas. Bueno, pues ya se hizo un levantamiento, por eso también estamos... Cada director de escuelas hizo un levantamiento. Y hoy tenemos 305 escuelas y está arriba de los 87 millones de pesos. Ok. ¿Se va a gestionar ante la... Esto lo está viendo Cepiplan, el IPECRO, que son las instancias que les toca para que ataquen esta situación. Y nosotros, pues bueno, meternos a generar la condición de limpieza. Por el momento, van a trabajar con los 21 millones. Bueno, como vemos, pues es un trabajo arco. Vamos a ver, Miquelito, a dar imágenes de cómo están haciendo la limpieza, las ligadas de trabajo, de servicios públicos municipales. Estamos viendo limpiezas desde las escuelas. ¿Cómo se le llama esta actividad de limpieza de hierba? Sí, están comenzando ya a podar. A podar. Ah, pues, aquí podemos ver como vemos a las desfrazadoras, a las masasierras pequeñas para cortar las ramas, que sí representan una inseguridad porque se encuentra en encima de los niños. A uno de los niños, ¿verdad? Vamos a los salones que también están haciendo limpieza. En los salones hay la participación de padres de familia, pues personas de la sociedad civil que vinieron a colaborar en este plantel educativo que está en el fraccionamiento Alejandría, que se llama, ¿cómo se llama el plantel? Este, Miquelito, hay que checar cómo se llama el plantel. Hola, señor, ¿es padre de familia? No, no. ¿Trabaja aquí? En la secretaria. Ah, bueno, que le diga, ¿cuándo están haciendo los procesos de limpieza? ¿Cómo se están organizando? Ahí a las prepas. Muy bien, muy bien, gracias. Pues bueno, vamos con las personas indicadas, es personal de la Secretaría de Educación que todos se están poniendo de acuerdo, la limpieza, sacar sillas, limpiar. Hola, ¿cómo están? Unos minutitos nada más que me digas cómo se están organizando para la limpieza de los salones de esta escuela. ¿En esta escuela estamos? La realización está de esta manera. Los padres de familia van a ir sacando ya los materiales de salones, lavar y trapear los salones, sacudir todo lo que es el mobiliario y lo que tienen y volverlo a incluir y en el caso de las brigadas, de la Secretaría y del Ayuntamiento estarán ya desmontando en la parte de atrás. Así estamos organizados. Muy bien. ¿Cuántas personas están participando en esta jornada, en esta jornada de esta escuela? Sí, estamos hablando ya casi como de 50 personas, más o menos 50, 60 personas. Entre padres de familia y del Ayuntamiento. Porque creo que esa escuela no está tan vandalizada como otra. Bendito Dios, así es. Es una de las escuelas que todavía no les ha tocado... Bueno, intentaron entrar, pero aquí ha estado muy al pendiente el intendente de la escuela y el director. Vienen muy seguido y eso ha ayudado un poco a que la escuela no la vandalice. Intentaron, pero bendito Dios, no les pasó nada. Muy bien, gracias. De nada. Vamos a ver aquí las escuelas. Bueno, Miguelito, entonces, ¿en qué plantel estamos? En Mariano Matamor. ¿Cómo has visto los trabajos que se están desarrollando, don Miguel? La seguridad es que tienen una muy buena organización. Se ve que cuentan con el apoyo de padres y de familia. Y eso es muy recomendante, que de verdad quieran que sus hijos regresen a las aulas a recibir esa educación que les va a ayudar en un futuro. Muy bien, así es, Miguelito. Pues lo que vemos es que todos están organizando, haciendo entrevistas, todos los medios de comunicación. ¡Hola, amigas! Todos los reporteros aquí andan, vamos a echar un chequeo acá, Miguelito, en los salones. Sí, vemos que primero tienen que empezar sacando loquillas, para ir barriendo, trateando, se están tomando los muebles. Ajá. Vamos a ver esta chica que está muy aquí inspirada, barriendo. Limpiando las ventanas. Hola, amiga, ¿cómo estás? Hola. ¿Nos puedes dar unos minutitos? ¿Nos puedes dar unos minutitos? Estás colaborando para la limpieza. ¿Cómo ves entonces que ya vas a hacer el regreso a clases? Muy mal. ¿Por qué, cuéntate? Porque los niños no están vacunados, sabemos que la vacuna no es la cura, no es la cura que te ponga grave. Oye, ¿pero cómo ves entonces que estén en casa o que estén en clases, que no hagan nada que hacer? Como que hay mucha incertidumbre todavía, ¿no? Yo creo que deberían de hacer la decisión de los padres. En mi casa yo no lo pienso traer. Ajá. Ayudo y todo, en la comunidad no tengo ningún problema con esto, pero yo no voy a traer a mí. Pero no, ¿verdad? Sí, creo que muchas personas están pensando en eso, las mamás, que es un riesgo todavía, ¿no? No, es que si te importan tus hijos no los vas a matar. Así de siempre. Así de siempre. Pues muy bien, muchas gracias, todos modos estás colaborando. Gracias. Pues como ven, todavía hay mamás, amas de casa que todavía, pues no saben, Miguel, si van a mandar a sus hijos a clases o no. O sea, tú dices que sí, como alumno, porque ya hay muchos que estuvieron mucho tiempo en casa, sin hacer nada, a lo mejor, las clases en línea. Pues no ha surtido el efecto que muchos quisieran, porque los niños se distraen y no se concentran, están trabajando en el internet. Sí, es que de una u otra forma, el estar conectado de un aparato al servidor de internet genera una distracción bastante grande en la función que va, que debe de tener el niño en las clases. Y no es lo mismo que el niño tenga contacto, tenga esa emoción de estar con sus compañeros. Y pensando en eso, en nuestro maestro, hay que tener una pantalla donde se aburre y se va a distraer. Claro. Y ahí se ve con sus compañeros, está activo, la mente está... Pues ves, como dices, esta mamita dijo que no va a mandar a sus hijos a clases porque es mucho riesgo, pero está colaborando. Vamos a ver otras mamitas que dicen, hola, usted es mamita de aquí de la escuela, ¿cómo ven regreso a clases? Pues, estamos como que en regreso porque cada día los niños no se han vacunado, pero igual ya están aburridos en casa. Han basado mucho en la educación porque ya no quieren estudiar en casa. Entonces creo que, pues a la vez ya haría bueno regresar, pero pues es como arriesgarse, porque no se van a vacunar ellos. Y no se sabe si va a haber vacunas para ellos. Claro. Pues ahí lo que Dios quiera. Con todos los cuidados, ¿no? Con todos los cuidados, porque pues igual, pues igual los llevamos al parque, los llevamos a cualquier lado. Muy bien. Con mucho cuidado y cuidarnos. Pues ahí lo que Dios les pida más que nada. Bueno, muy bien, gracias. Pues amigos, así se está llevando a cabo esta limpieza. Y listo, pues nos despedimos. Estamos aquí en el plantel educativo primaria. Mariano Matamoros. Mariano Matamoros, en el traccionamiento a Alejandría. Y aquí, pues hace unos minutos se acaba de llevar, pues, el arranque de estas jornadas de recuperación de escuelas, donde la mayoría de las escuelas en Benito Juárez están en total abandono. Fueron vandalizadas muchas escuelas. Y bueno, ya está iniciando este proceso. Pero esta afortunadamente es una, creo que de las más limpias, de las más, este, pues que se han salvado del vandalismo. Qué bueno. Amigos, nos despedimos. Miguelito, gracias por acompañarme en esta transmisión. Estuviste muy bien. Sí, 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 la verdad. Qué bueno que los autoridades ya le están poniendo atención a las instalaciones educativas. Muy bien, nos vemos hasta nuestro próximo enlace, amigos.